Hola a todos chicos, buenas onda de Youtube, les habla JGamerPlay y como verán estamos en lo que es un juego llamado Let's For Death Estamos en el 1, ya que si quisiera jugar el 2, primero me gustaría pasar el 1 en lo que es el canal Y bueno, la primera parte la jugaré solo, pero es posible que agregue a más gente en la próxima Así que bueno, damos dificultad normal, la primera, los primeros personajes Y bueno, iniciamos la partida, vamos a ver si jugamos bien o que Yo me acuerdo que yo pasé este juego hace tiempo, tiempo, tiempo atrás Pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver que pasa Bueno ya va a terminar, ya está casi listo Y no sé por qué me puse Javier LML como el nombre de Skype Pero no sé por qué fue, pero bueno, está uniendo los supervivientes A ver A ver A ver Listo A ver, tenemos Escapeta Esto, esto yo quiero El metro nos llevará hasta el hospital, Mercy La metro ya la de La UCI Creo que es la UCI A ver, no me acuerdo mucho de este juego Tony No No se mueva Tengo que subirle más a lo que es la sensibilidad del ratón A ver, a ver, a ver Creo que está más libre No hay nada Hola Bueno, pero si te atraviesa, pega Oye, se viene a la cara ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, ya lo mataron Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos No quedemos quietos A ver What? Nada Porque todos están matando a gente Yo no Vénganse Vénganse Hola 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 Muere A ver, no hay nada No hay nada No hay nada Puerta Uy, no hay nada Boomer, 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 boomer Me ha perdido Otro Bajada 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 Vamos que sí se puede Sí podemos Si puede Por cierto He estado jugando Tentermainer Z Con varias personas Y aclaro que Wow Se teleportó De nuevo Y aclaro que No, no, no No hay nada Una persona a la que no le Funciona lo del mapa Lo de que es Loading War A mí también me pasa Y le pasa A varios Con los que he jugado He jugado con suscriptores Con amigos Bueno, más que todo Suscriptores Porque la mayoría De los amigos míos Del team Y todo eso No le funciona A como a Dos O tres No funciona Y bueno Quería aclarar Que eso Eso le pasa Solo hay que volver A cargar Pero no tiene Eso Solo hay que volver A cargar el mapa De distintas formas Es lo que yo hago O sea No sé si ustedes Lo funcionan Pero es lo que yo hago Volver a cargar El mapa De distintas formas O sea Decir Que si ponerlo En Creativo Modo Medio Y así Y cuando le tiro Se devuelve ¿De dónde viene? Wow Wow También que alguien me dijo Alguien me dijo Que eso es a causa De que hay tarjetas gráficas Que son más nuevas Y otras más viejas Pero mi computadora tiene, va para 3 años y tengo un amigo que tiene una super hipercomputadora, la cual no le funciona el juego, y es una supercomputadora nueva. ¿Dónde estás, Gumer? Uy, me caí, Gumer, 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 Gumer. No veo nada. Así que bueno, esa es la solución que yo encontré para mí cuando me pasa eso, eso es lo que yo hago. Ahora, no sé si a ustedes les funciona o a lo que les pasa. Espero les ayude eso. También que este juego, aunque lo esté jugando yo solo, y dije que lo voy a jugar con más personas, que sean los del team, también puedo jugarlo con ustedes. Pero no para grabar, porque ya yo tengo pensado este juego en grabarlo con los del team. Bueno, con algunos, de siquiera. Uy, shit. Bien bello. ¿Dónde puedo, de dónde, que no veo nada? Ok, en este momento vamos. ¡Woo! ¡Noooo! ¡Dio! ¡Oh, estoy demasiado bravo! ¡Es verdad que he ido! ¡Oh, por ahí viene uno, por ahí viene uno, por ahí viene uno. ¡Eres loco, fíjula! ¡Uy! ¿Cómo el jugas? ¡Oh, oh, oh! ¡Ya! ¡Uy! ¡Es muy bien! ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Llegamos avanzando! ¡Nada! ¡Puente! ¡Qué demasiado pro! ¡Hola! ¡Oye, te viene la cabeza! ¡No hay nada! ¡Puente! ¡Húmero! ¡Muy bueno! ¡Ah, allá arriba! ¡Wow! ¡Qué gordos! ¡Hola! ¡Hombre, yo! ¡Caño! Ok, ok, ok. Esto está bien, vamos a ver por aquí. Por acá no hay nada. ¡Seguir, seguir, seguir! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Este imbalacino! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Oh, casi me pegan. Bueno, a ver, por aquí, por aquí no hay nada. Nada. Vamos a estarnos en esta casita a ver qué encontramos. Las píldoras, sucio, te agarraste las píldoras. ¡No! A ver, vamos a seguir buscando, 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 buscando. ¡Ay, Dios! Me acuerdo de esto. Nada. Nada, no hay nada. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir a ver qué podemos ver por aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí no hay nada. ¡Ay, Dios! Boomer, 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 boomer. Boomercito, boomercito. ¡Toma! Oh, que le da. No, no le da ya, pues. Que no les pegue el boomer. ¡Guay, Dios, cóctel! ¡What up! Merten! Un polluto... Uy, por favor, por favor. Por favor, vamos, 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 ok, aquí, nada. ascendido, vado, pucker. Tengo una pistolita Yo no creo en nadie Yo voy para afuera No creo en nadie ¿Qué? ¿Tú no caes? Ok, que a nadie le afecte ¡Muere! ¡Muere! Me gusta esto de golpear ¡Fuck time! Digo ¡Fuck time! ¡Fuck time! Ah! ¡DerMonte! ¡Elbonte! ¡Ayuda! ¡Fuck! 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 ¡Otro Bonte! ¡Esperad qué no! ¡Conocí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Ya se callaron? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Voy a ajustar. Voy a hacer por donde es. No es necesario que lo digan. No es necesario que lo digan. No es necesario. Vengo a investigar. ¿Cómo encuentran Píldoras? Yo no las veo. No se ve. Ah, estas son las bombas. Ya, estas me voy a usar más. ¿Dónde rayos estamos? Oh no, por ahí viene. Esto no se abre. No. Ya viene la luna. Ok. Estamos del otro lado. Ah, por aquí se. Que podría entrar. Ahí. ¿Dónde quedamos? No. Y ya, gracias por decirme. Es Buker, es Buker, ¿dónde? Ah, ya río. Bueno, ya, vámonos. Vamos, 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 vamos. Ya, ya llegamos, métanse. Métete. Buker. Métete. Métete. Bill, métete. Gracias. Y... ¡Pam! Bueno, chicos. Espero les haya gustado. Este ha sido todo el primer capítulo de The For Death. Eh... Bueno, espero les haya gustado. Denle like, suscribirse, comentarios, favoritos. Y... También quería darle las gracias a los 212 suscriptores que tengo hasta ahora. Y... Bueno. Quiero decirles que en la otra estaré grabando con amigos, espero. O con... Si me da por jugar, puedo jugar con otros suscriptores. Pero ese de grabar puede ser nada más con los del team, porque este juego ya lo tenía pensado por el team. Eh... ¿Qué otra cosa? Bueno... Más nada. Jajaja. Ah, que si les llego... Si estoy esperando la respuesta de DigitalDNA para que los que no saben, DigitalDNA es la empresa que creo la... El... El juego de Castle Miner Z. Apenas me respondan, lo cual no creo que sea pronto, porque lleva una semana, deberían ya estar respondiendo. Les doy la respuesta de lo que me digan. Eh... Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Eh... Más nada. Tienes nada. Tienes nada. Tienes nada. Tienes nada. Gracias por ver el video.